Hola que tal, espero que la estén pasando super bien Estoy super emocionada de hacer este video Porque ya tenía bastante rato pues que no grababa uno Así que hoy les traigo lo que recibí en mi cajita mensual de BoxyCharm Y pues bueno, está un poquito atrasadito, yo lo sé, es del mes de octubre Pero no quería dejar pues de hacer estos videos que para mí la verdad que me encantan hacerlos Antes de que sigan viendo este video, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal Si aún no lo han hecho, a que le den like a este video si es que les gusta, a comentar y compartir No, no siendo más, vamos a comer Bueno, esta fue la cajita del mes de octubre, como les estaba diciendo La recibí ya hace unas semanas, pero bueno, por motivos de trabajo y muchas ocupaciones Pues en mi casa, en mi hogar No había podido hacer el video, pero bueno, nunca es tarde Y bueno, esta fue la tarjetita de este mes Y así más o menos pues luce La parte de atrás tiene un cupón de It Cosmetics del 10% de descuento Que se lo voy a dejar por aquí en la descripción por si quieren utilizarlo Y pues una descripción y cada producto que trae en la cajita Así que vamos a comenzar pues en el orden que están aquí, ¿verdad? Y comenzamos por la máscara de It Cosmetics, la Super Hero Que es esta que está por aquí Dice que nos va a... Es una fórmula para ultracondicionar nuestras pestañas Y nos va a dar unas pestañas como que muy dramáticas A mí me encanta, la verdad Esta ya yo la tenía, ya yo la estoy utilizando desde hace mucho tiempo La tengo en pequeña, por eso no la abrí Pero me encantó haberla recibido porque es una de mis máscaras favoritas Y esta tiene un valor de $24 Lo segundo que está por aquí, que no he tenido como la oportunidad de utilizarlo Pero quiero hacer un video De hecho trae dos máscaras, dos mascarillas Y la quiero hacer con mi niña Porque ya le dije que trae dos y lo quiero hacer con ella A ver si nos divertimos un ratito también con las mascarillas Y son estas mascarillas que se llaman Black Bamboo Charcoal O algo así, unas máscaras Nos van a ayudar a extraer todas las impurezas del rostro Nos van a ayudar a descongestionar y también a esfoliar Dice que es una experiencia genial Y viene algo así como un tubito de una cremita que tú te aplicas Y viene también como una máscara así como de encaje Algo así que tú te la aplicas Algo así como por unos 15 minutos Muchas personas han dicho que es súper dura para quitarse Pues otras yo las veo que no Pero bueno, ya estoy loca por probar estas mascarillas Y estas mascarillas tienen un precio de $30 Así que así de buenas han de ser Y bueno, ya está bueno que ya me hace falta como que una limpieza profunda en mi rostro Así que voy a convidarme con mi hija O le voy a comentar a mi hija a ver si ella lo quiere hacer conmigo Lo tercero que aparece aquí Porque les estoy mostrando exactamente como aparecen aquí Es esta paletita divina que me llegó Ustedes saben que yo amo las paletas de maquillaje Y bueno, esta es la cajita que viene Es una paleta de sombras, de 6 sombras diferentes Y supuestamente es una paleta para rostro y para ojos también Estos son los tonos que vienen en la paleta Así luce como una parte como de un antifaz Y se llama Midnight Masquerade Como máscara de medianoche Está muy bonita, es de la marca Pure Cosmetic Y luce así, viene con un espejito aquí pequeñito Las 6 sombras diferentes En plateada, un verde oliva, murado Viene como un tono gris que se llama 12 AM Y Shoptime que es como un azul así de rey bien bonito Y en el centro aquí trae una sola mate que es la de tono marrón Y de este lado pues trae supuestamente uno blush Y trae un bronceador y un highlighter Pero la verdad que yo estos Este por ejemplo, este blush lo veo como muy, como que muy oscuro Vamos a hacerle los swatches aquí mismo Porque a veces no tengo tiempo de estar haciendo como que por aparte los swatches Este es el plateado que se llama Exposite Este es el Mask Off Que es como un verde divino Que lo utilicé en el maquillaje de hoy Así como que un poquitito El moradito que también lo utilicé Que se llama Disguise Algo así No sé Ustedes matenme si estoy pronunciando mal Que es ese morado precioso Si se dan cuenta todos son con shimmer Este es el que se llama 12 AM Y está divino también Es como un negro, un gris, no sé Una cosa así Este es el Showtime Que es como el azul rey que les estoy diciendo Que también está divino Hermoso está Y este es el marrón que se llama Sneak Peek Que es el marrón que es el mate Vamos a ver Parece que agarré poquito Pero sí Tiene una pigmentación como que muy No muy oscura así que digamos Y ahora voy a hacer los swatches a este lado de aquí De como decir Del highlighter y cosas así Vamos a ver si me arremengo esto un poquito más por acá Y este es el highlighter Miren que bonito Este es el bronzer Que está en la parte de abajo Miren que bonito Y es lo que les digo Lo veo como muy muy naranjita Este es el blush Que lo utilicé el día de hoy Miren que bonito Pero está como bien rosado Y este es el otro supuesto blush Que yo lo veo la verdad como más que más Lo veo como sombras Porque está bastante oscuro Y estos son los swatches Como ven Estos son los swatches De la paleta Están hermosos Hermosos Mirenlo bien Esta paleta Tiene un costo de 38 dólares Vamos a seguir con el lipstick Y es el primer producto que recibo de Kat Von D De hecho es el único producto que tengo en mi colección de maquillaje de esta marca No sé por qué nunca me he atrevido como que a comprar esto Y me llegó en un tono oscuro que es este que tengo por aquí Que es como un tono uva pero a la vez como que es un rojo El tono se llama Vampira Con razón está así tan divino este tono Es un tono precioso ¿Qué les voy a decir? Aparentemente es un uva pero es como un rojo Y es un rojo sangre Por eso se llama Vampira Está divino el tono la verdad De todos los tonos oscuros que yo me quejo Este no me voy a quejar Porque está demasiado precioso El labial es un labial bastante ligero Seca bastante rápido Y es súper fácil de aplicar No solamente eso sino que no traspasa Y eso es súper importante Sobre todo en estos tonos que son bastante oscuros Porque a veces hacemos como que nuestros desastres Con los labios así Así que me encantó ese producto Y este labial tiene un costo Este labial tiene un costo de 20 dólares Y por último y no menos importante Está este de maquillador en crema Que es de la marca Green Clean O no Se llama Green Clean Y es de la marca Pharmacy Pharmacy Beauty Y dice que es un limpiador de maquillaje Como un bálsamo limpiador de maquillaje Que nos va a ayudar a removerlo De manera fácil y suave Dice que es tan poderoso Y tan potente Que remueve hasta las máscaras de pestañas Y les puedo asegurar que sí Porque lo he venido utilizando De hecho les voy a mostrar Cómo ya va esto Me encanta Para quitarme lo que es la máscara Miren cómo va Lo he venido utilizando Siempre había querido uno de estos No tenía así Me había comprado De hecho uno creo que de pumps Pero no me gustó para nada Pero este está espectacular Dice que es ultra humectante Y la verdad que sí Me encantó También es hidratante Y súper suave Y esto tiene un precio De 22 dólares Así que esta cajita Yo creo que ha sido Una de las mejores cajitas Que han llegado De Poxy Charm De todo el año Y bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle un like Comentar qué contenido Les encantaría ver en este canal Compartir para hacer muchísimos más Y por supuesto Suscribirse al canal Para más videos Así que no siendo más Nos vemos en un próximo Bye